El libro Doblaje, sugerencias para el aprendizaje del oficio surge por una necesidad, básicamente. Me proponen participar del grupo de docentes de la especialización de doblaje de ICER, la única en Argentina y en el mundo, pública y gratuita. Entonces se me ocurrió empezar a escribir todo lo que yo fui aprendiendo durante tanto tiempo y todas las cosas que fui experimentando también, uniendo la actuación, el canto, todo lo que veía de mis compañeros, cosas que andaban circulando por ahí pero que no estaban escritas en ningún lugar. ¿Qué le pasa a un actor o un locutor cuando se enfrenta a esta difícil tarea que es el doblaje? Es el único libro técnico que está basado en la experiencia real y concreta del trabajo y además que propone cosas prácticas que uno puede usar, ejercicios de articulación, de actuación. Y bueno, lo que yo hice con este libro es justamente dar esa herramienta a las personas que quieren conocerlo y que además quieren practicarlo y profundizar.